Plantaciones de mandarinas, que hermoso, todo esto está lleno de plantaciones de mandarinas No vamos a coger ninguna porque no nos pertenece, pero miren que bonitas están Me gusta el color que tienen porque son diferentes a los que hay en los supermercados Estas se ven como más naranjitas, más vivas, llenas de color Así que acompáñenme porque vamos a ver todo este viñado Acompáñenme chicos, miren este naranjal Que hermoso, se ven super ricas estas mandarinas Miren hay mandarinas por todos lados, por aquí chiquititas Incluso hay mandarinas ya como muy verdes, como que ya no se pueden comer Pero todo esto está lleno de mandarinas Me encantó, nunca había visto una plantación de mandarinas Y es como estar rodeada de mandarinas por todos lados Mandarina aquí, mandarina allá Estoy muy feliz, me ha encantado este rancho Porque tiene mucha conexión con la naturaleza, con los animalitos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!